¡Será, es verdad! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A la guitarra, Rubio Alejandro Manuel Pérez! ¡Fuera un abrazo! 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 que los santos se van a ver en un buen lado que te da cuando juega la vida con tantas pero las rojas siguen sangrando y si otra rota nos van pagando como nadie que entiende estallar en tu herida solo la noche que hizo tu amiga y los violentos abroces y sientes y ya te han tocado cuando se encuentre que sobre su diente estás parado desde el buen tiempo que te ha sonado que los santos se van a ver que los santos se van a ver no se han tocado no se han tocado que los santos se van a ver cuando juega la vida con tantas y ya te han tocado y ya te han tocado ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!